¡Hola! ¿Qué tal mis queridos seguidores? ¿Cómo están? Disculpenme por no haber subido video de YouTube, ya tiene mucho rato que no subo videos, pero he andado un poquito ocupada, yo sé que esa no es excusa, no los puedo olvidar por nada del mundo, pues aquí andamos, y esto con el motivo de que el día de mañana, pues ya es 14 de febrero, y pues si ustedes pudieron ver mis historias, me llegó este regalito divertido desde la tarde. A ver, ¿qué traen? ¡Oh! ¡Aquí dice! Vea la nueva forma de enviar rosas, ¿qué tal? ¡Wow! Muchas desgracias, mi amor, tan hermosa. Y después mi esposo siempre ha sido súper detallista en las fechas importantes, es algo que le súper agradezco. De verdad me emociona muchísimo cuando llegan este tipo de detalles. Y bueno, con motivo del 14 de febrero, yo les quiero contar una partecita de lo que viene siendo mi historia de amor. Porque así es, señores, el amor sí existe. Sí existe, si ustedes luchan por él, si trabajan día por día, porque eso no muera, porque la relación de la pareja se fortalezca, de verdad que el amor existe. Ahora sí que, perdón, es que llevo un mensaje aquí. De repente me asustan con su mensaje. Este, mi esposo y yo nos conocimos cuando estábamos en la prepa, así es, súper chiquitos. Duramos 10 años, ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo es que duraron tanto? Pues sí, duramos muchísimo. Este, nos conocimos en Venado, San Luis Potosí, donde yo soy originaria, sus abuelitos son de allá. Y pues nos hicimos novios, fuimos creciendo, más o menos como a los 18, 19 años, dijimos, ¿qué vamos a estudiar? ¿qué va a ser de nuestras vidas? Él me platicó su sueño, yo le platiqué los míos. Y a final de cuentas, pues nos tuvimos que separar, que la señorita se tuvo que ir a estudiar a los Estados Unidos. No es cierto. Bien sin visa la vieja, ya andaba a los Estados Unidos, sí, seguramente. No, pues me tuve que ir a estudiar a Monterrey, a mi solitana del norte, querida, que de verdad, yo cómo quiero esa ciudad, porque me ha dado tantas cosas, ustedes no se imaginan. De verdad, conocí a personas increíbles, maravillosas. Se me vienen todas a la mente y es algo súper bonito, los recuerdos que me trae el haber estado allá en Monterrey. Los extraños, es cierto, ya, ya, ya. Y pues sí, digo, yo allá hice mi carrera, empecé a estudiar ciencias de la comunicación. Ahí también conocí a personas maravillosas que de verdad las adoro. Los quiero de verdad, si me están viendo ya saben quiénes son. Y bueno, después terminé mi carrera. Después estuve cuatro años en Televisa, Monterrey, que también fue un lugar súper padre, del que me acuerdo muchísimo, porque fue uno de mis primeros trabajos. Lo aprecio demasiado, de verdad, aprendí muchísimas cosas ahí. Como les comento, estuve todo ese tiempo trabajando. Y cuando me tocó estar ahí, pues también tuve la oportunidad de salir a cuadro y ahí le mandé un mensajito muy emotivo a my love. Si me permiten, antes de finalizar el bloque, bueno, pues quiero enviar una felicitación muy grande a una persona muy especial. Cristian, feliz cumpleaños, gracias por formar parte de mi vida, gracias por formar parte de mis sueños. Cada día estás conmigo, muchísimas gracias. Te mando una enorme felicitación, un beso. No voy a poder estar contigo este día, pero ya vendrán otros días que sí vamos a poder estar juntos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. ¿Quién es Cristian? Muchas felicidades, Cristian. Que no dijo, ¿eh? No dijo. Es mi novio. Ah, está. Bueno, es mi prometido. Sí, es mi prometido, ya se va a casar. Ay, de verdad tenía muchos nervios, pero lo tenía que decir, en serio, en serio. A veces a uno le flora tanto el amor que quiere expresarlo y que todo el mundo se entera. En ese momento sí conseguí que todo Monterrey se enterara, por lo menos. Y pues ya en total fueron ocho años los que yo duré viviendo en Monterrey, Nuevo León. Este, estuve, pues, todo ese tiempo, como les comento, súper padre. Después decidimos qué onda, nos vamos a casar, qué rollo, qué vamos a hacer. Este, y mi marido dijo, pues, como que hacía los ojos de que... ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Así que, ahora, de que... Pero, pues, obviamente que después me dio la sorpresa. Me dio el anillo, este, planeamos nuestro futuro. Pero, por una cosa o por otra, decidimos venirnos a vivir a esta bonita ciudad de San Luis Potosí, que también está súper llena de gente buena, de buenas oportunidades. Este, vinimos para acá. Y la incógnita era, ¿dónde nos vamos a casar o qué? Va a ser en Monterrey. Yo quiero que sea en Monterrey. Y él, este, no, yo quiero que sea en San Luis. Y, entonces, bien cursidos los dos, de verdad. Luego dijimos, ¿por qué no es en el lugar donde nos conocimos? Y, pues, ¿dónde fue? Que fue en Venado. Y a mí me encantaba la idea porque ya estaba mucha de mi familia. Había mucha gente que, pues, yo conocía, que quería muchísimo. Y, pues, ahí nos casamos. Todo estuvo súper bonito, súper padre, de verdad. Si ustedes están planificando una boda, de verdad, les recomiendo que no se estresen al máximo. Y que disfruten muchísimo esta etapa porque no se va a volver a repetir. Entonces, escogimos Venado para que fuera nuestra boda. Y por eso es que aquí les dejo un pedacito del video que se grabó. Porque luego si se los pongo a contarlo todo, pues, me tardaría muchísimo tiempo. Aquí están unos pedacitos de nuestra boda para que lo disfruten. Chequen. Chau. 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 Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! Estuvo súper padre, ¿verdad? La verdad me encantó muchísimo. Primero nos casamos por el civil, nos casamos aquí en San Luis y después nos casamos en Venado. Y es como ustedes pudieron observar esa boda que de verdad estuvo súper padre. Y que yo siempre recuerdo con muchísimo cariño. Hice un momento que los fotógrafos me preguntan que por qué quiero a mi esposo, por qué me gustó de él, por qué lo amo. Oye, ¿qué te gusta de Cris? Muchas cosas. Voy a llorar. Muchas cosas. Es muy bueno. Y yo me quedo helada. No sé qué decir. Al final de cuentas yo estuve enseñando mucho tiempo qué era lo que iba a decir. Pero al final de cuentas me quedé helada y no sé qué decir. Y eso es porque en realidad siempre que me preguntan por qué amo a mi esposo, no sé qué decir. Es algo que me deja completamente helada porque no se imagina todo lo que se me viene a la mente. Todo lo que él representa para mí es una cosa que no se puede explicar. Y de repente ensayé y dije voy a decir esto, esto y esto. Y a la menor ahora no pude decir nada. No me salieron las palabras porque de verdad... Sigue sin salir. Sigue sin salirme. De verdad lo amo muchísimo. Con él conocí el amor. Con él conocí muchísimas etapas. Siempre me ha demostrado que me apoya. Siempre me ha demostrado que me quiere muchísimo. Y espero yo también estar cumpliendo con un buen papel de esposa. Recuerden que cuando la felicidad del otro es tu felicidad, entonces eso es amor. Bueno chicos, esta fue un poquito de mi historia de amor. Espero que les haya gustado. De verdad, de verdad, pues recapaciten mucho en esta fecha del amor. También no olviden a sus amigos, quédanlos mucho, apapáchenlos. Pasen momentos súper padres con ellos. De verdad, estas fechas son para eso. Yo creo que sí, como dicen, todos los días pueden ser el día del amor y la amistad. Pero por algo se hizo esta fecha, ¿no? Entonces, por eso yo les recomiendo que apapachen a su pareja, apapachen a sus amigos. Y pásensela súper increíble este día. Les mando un enorme beso. Ah, y otra cosa ya para finalizar que estoy súper contenta. Estoy feliz. De verdad, de verdad, de verdad. Ya llegamos a los 5,800 seguidores en Facebook. Y ahora espero que por favor me apoyen para suscribirse en este canal, aquí en la partecita de abajo. Si me pueden apoyar en el botoncito, se suscriben. Ya para formar una gran familia también aquí en YouTube. Y también síganme en Instagram. Todas las cuentas se las dejo aquí abajo. Los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.